Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de Fit Good para la vida de nosotros en la H.P. Micta Morales, estamos de vuelta, llegamos, mire no nos quedamos con el año viejo, estamos aquí otra vez, para dando, dando la batalla nuevamente, mire mi gente, se acabaron las navidades, dicen que todavía están las octavitas, que faltan las octavitas, verdad, pero hay mucha gente ya que se ha cosido esa boca y de que manera, dijeron después de los reyes hay que empezar, y como dicen por ahí, rey muerto, rey puesto mi gente, se acabó navidad, hay que prepararnos y ponernos, mire, jebas y jebotes para verano, porque eso es así, eso es, ahora comimos y vamos a ponerlo chulo y chévere para lo que es el verano, pues mire, aquí estamos otra vez dando la batalla, para ayudarte a ti, a que mire, pruebas esas libritas que aumentaste en navidad, la pasamos bien, verdad que sí, nada, si la pasamos bien, chévere, chévere, si aumentaste unas cuantas libritas, que la pasaste bien chévere, pues nada, que vamos a estar hablando en el vlog de hoy, pues mire, hoy vamos a estar hablando de lo que es una desintoxicación de tu cuerpo, que es un detox, hay muchos detox por ahí, hay detox de pastillas, de bebida, de comida, de un montón de cosas, yo recomiendo siempre, si usted va a comenzar a hacer, a comer saludable o hacer una dieta, verdad, usted debe hacer un detox, debe, es muy importante, porque si usted va a empezar a comer saludable y usted anteriormente estaba comiendo mucha comida chatarra, mucha comida que no se debe, mucha comida que nos trae muchas enfermedades a nuestro cuerpo, pues usted, verdad, debe limpiar su cuerpo, este, para poder, verdad, encaminarnos y que se los haga más fácil rebajar, así que, yo les recomiendo un detox, no haga un detox todos los meses, no haga un detox todas las semanas, no mi gente, es recomendable que usted haga dos detox al año, o sea, de cada seis meses usted pueda hacer una limpieza, no este puro chiste, porque usted ha rebajado cinco libras, pues voy a seguir, no, eso no es así, este, hay que hacerlo por tiempo, usted hizo detox, empezó a comer saludable, va a seguir bajando de peso, porque su organismo, su cuerpo está limpio, hay muchas cosas, yo recomiendo lo que es comer completamente natural, completamente limpio, se puede mi gente, se puede hacer eso, yo ofrezco eso, verdad, y hoy les voy a estar hablando de truquitos que puedo hacer y qué alimentos, los más importantes y los que casi siempre tenemos en nuestra casa y que son más fáciles de conseguir, qué alimentos son buenos para desintoxicar tu cuerpo, verdad, este, que eso es lo que queremos conocer y saber si vamos a empezar a comer saludable para poder rebajar esas libritas que nos dio, nos trajo Santa Claus, nos trajo el año nuevo, el año viejo y nos trajo los Reyes Magos, todas esas cosas, que lo celebramos todo, todo lo celebramos, pues mire, vamos a hacer esta limpieza para entonces eliminar eso y seguir bajando de peso, lo que queremos saludablemente mi gente, yo soy de las que digo y siempre, el que me conoce sabe que comiendo usted puede rebajar, comiendo usted puede rebajar, siempre yo le he dicho, usted no tiene que hacer dietas locas ni hacer esta dieta de no estoy comiendo esto, usted puede hacerlo mi gente, yo soy, vivo ejemplo de que comiendo usted puede lograr lo que quiera, comiendo, así que de eso hablamos otro día, nada, le voy a dar básicamente como 7 alimentos que usted puede conseguir fácil en el supermercado y que casi siempre usted compra para lo que son alimentos que son desintoxicantes, mire, si usted sabe que usted comió, si usted sabe que usted comió en todas estas navidades, carne frita, todo frito, arroz, lo que se le vino en la carne, en la mente y en todas esas cosas, usted se lo comió, usted sabe que tiene que hacer un detox, comida chatarra, eso nos trae muchos, muchos enfermedades de nuestro cuerpo, si usted padece de cansancio, no duerme bien, de fatiga, usted debe hacer un detox, si usted padece de estreñimiento, usted tiene que hacer un detox, o sea, hay muchas, 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 muchas cositas que usted sabe de su mente, que usted sabe que usted, su cuerpo necesita limpiarse, yo lo recomiendo, lo recomiendo mucho cuando vamos a empezar a comer saludable, organícese, terminó navidad, se acabaron las navidades, empezamos a trabajar, los niños van a la escuela, yo siempre les he dicho, organícese, es muy importante que usted tenga una organización si usted quiere comer bien, si usted no quiere comer en fat food, usted tiene que preparar su comida en su casa, así que hay que organizarse, me organicé hoy, para buscarle, verdad, los alimentos más importantes, los alimentos que siempre están en el supermercado, como les dije, para que usted los empiece a usar de mañana, de ayer para adelante, así que usted sabe, miren, tenemos por el primero que encontré, que es muy, muy interesante, siempre lo encontramos, lo que es el ajo, el ajo es excelente para el corazón, lo podemos usar en nuestras comidas para adobar, para aderezo, para muchas cosas, es desintoxicante el ajo, así que ya lo saben, el té verde añádalo, siempre los he dicho, hay que empezar a comer, a tomar té, 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 hay muchos que ayudan a muchas, a muchas cosas, el té verde añádalo en su dieta, este, protege al hígado de enfermedades, o sea, para, saben lo que, el hígado, el hígado graso, esto es bien bueno para él, así que, el té verde lo consigue en el supermercado, el jengibre fortalece el sistema inmunitario, añade jengibre rallado, miren, yo uso un shot, yo ofrezco un shot, que es piña y jengibre rallado en todas las mañanas en ayunas, excelente, excelente, así que usted puede usar el jengibre, y usted lo puede hacer, hice un blog, que pueden buscar que es de té de jengibre, así que, por las noches, es bueno el té de jengibre con limón, así que, ahí tienen otro más, apúntenlo, uno de los que son, yo creo que es el número uno que todo el mundo usa y sabe que es muy, muy, muy bueno, es el limón, es uno de los más populares y eficaces, el limón, para desintoxicar, miren, yo lo dije, estas todas las cosas las estoy repitiendo, que son blogs viejos que ya lo he hecho, usted se levanta, una agüita caliente, temperatura ambiente, un limón ralladito, ready para comenzar el día, en ayunas, háganlo, es bueno, las frutas son extremadamente bien importantes para nuestro cuerpo, son bajas en calorías y te dan muchas, muchas vitaminas, recuerden, en porción, no se emocionen, hacerse un megabasso, así de grande, de frutas, no, es que yo estoy comiendo frutas, no, yo estoy a dieta, pero yo estoy comiendo frutas, esto es, McDermott me dijo que eso es, tienen pocas calorías y todo en exceso, hace daño, la remolacha, mi gente, miren, yo hago hasta pan de remolacha, muchas cosas podemos, tenemos que aprender a comer todas esas cosas, las remolachas aportan magnesio, hierro y vitamina C, así que, otro más, el arroz, el arroz integral, todo el mundo le tiene una cosa al arroz integral, yo no sé por qué, hay que, sí, no todo el mundo lo sabe hacer, queda cru, queda lo otro, queda, tiene sus trucos, sus trucos para hacer el arroz integral, pero mira, el arroz integral es rico en mineral, en nutrientes y desintoxicante, arroz integral, apunte esto, recuérdese de eso, tiene mucha fibra, beneficioso para limpieza del colon, vieron esto, así que, tenemos que incluir el arroz integral en nuestro alimento, importante, incluyan en sus platos, como les digo, incluyan en sus platos, que es importante, todo lo que es el ajo, el aguacate, que el aguacate es grasa buena para el cuerpo, la remolacha, la zanahoria, los vegetales verdes, vegetales verdes, sazonan, mire cómo vamos a sazonar, cúrcuma, comino, pimienta cayena, cilantro, ayuda a la digestión y a la desintoxicación de nuestro cuerpo, vamos a adobar así, que todo sea el criollito, como uno dice, hay otro blog también, que hablo de una receta que le estoy dando, cómo hacer un adobo en su casa, ay Dios mío, estoy repitiendo, estoy repitiendo cosas, estoy haciéndole un resumen de todos los blogs que yo hice el año pasado, para que usted mire, déjese una ojeadita a todos esos blogs que están ahí, para que usted se encamine nuevamente, estamos empezando, tal vez es como empezar otra vez la escuelita, todas estas cosas te ayudan, todos estos alimentos te ayudan a desintoxicar, si usted quiere un detox, verdad, más personalizado, más eficaz, más completo, como yo digo, pues usted tiene que ir a mi página de FitGoodPR y ahí me envían un mensajito, mixta necesito ayuda, necesito un detox, pues mire, ahí estamos nosotros para ayudarte en lo que vas a hacer para tener un excelente detox y un apoyo súper, verdad, yo llevo más de dos años ofreciendo un detox excelente, un detox que te ayuda a muchas cosas, no hay carne, verdad, si vamos a hacer un detox, es exactamente como te estoy diciendo, le estamos dando vitaminas, nutrientes a este cuerpo, estamos eliminando todas esas toxinas que nos dejó toda la navidad y estamos, mira, haciéndonos de nuevo, eliminando todas esas enfermedades que nos trae tantas cosas, tantos alimentos nos traen enfermedades, o sea, comiendo, nosotros mismos nos estamos enfermando y yo te voy a ayudar a que tú, mire, elimines todas esas toxinas que tú tienes en el cuerpo, así sea con alimentos que estás ingiriendo, no azúcares, mi gente, no azúcares, muchos alimentos se, se, se nutren, o sea, se alimentan del azúcar que le estamos metiendo al cuerpo, así que vamos a ir poco a poco eliminando los azúcares en lo que es nuestra alimentación, como les dije, si usted quiere un detox más personalizado, más, verdad, ahí, más para ti, envía un inbox y yo con mucho gusto te puedo ayudar a tener un detox excelente, solamente, mire, comiendo saludable, yo digo que comiendo saludable se puede lograr muchas cosas, muchas cosas, así que esto ha sido todo, 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 espero que te haya ayudado este, esto que te, que te traigo hoy, estos 7 alimentos que te pueden ayudar mucho a lo que es la desintoxicación de tu cuerpo y nada, que no te mira, no te des like a nuestro, a nuestro video y le des compartir, verdad, para que más personas puedan desintoxicar su cuerpo y aprender un poquito más de lo que es la nutrición, venimos con muchas, con muchas cosas nuevas, muchas cosas espectaculares para ti, deseándote, verdad, que este nuevo año sea de muchas bendiciones para ti, para tu familia y nada, que tenga una excelente semana, así que miren, los quiero mucho y que la pasen súper chévere y aquí estamos, miren, a la orden siempre, así que se me cuidan y los veo la próxima semana. Bye. Chau.